El Instituto Fuente Fresnedo tiene previsto hacer una comida solidaria este viernes. Ya vinimos contándotelo hace unos días, antes de despedir la pasada semana, ya te decíamos que estaba la comida solidaria preparándose. Entiendo que ya están casi todos los detalles cerrados. No ha parado desde que se le ocurrió la idea la directora, Mónica García, que está por aquí con nosotros, pues de organizar cosas. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas tardes. A ver, ¿cómo surge la idea? ¿Hicisteis algo similar cuando estalló la guerra de Ucrania? Sí, hicimos una cosita parecida, lo que pasa es que la hicimos en el polideportivo y demás, y fuimos conscientes, aquella vez, de las dificultades que acarreaba, sobre todo para que, además de ser un acto solidario, sirviese de práctica para nuestro alumnado. Y es que trasladarse por el pasillo, por las escaleras, escaleras arriba y tal, por el polideportivo, era complejo, y para ellos que están aprendiendo muchísimo más. Entonces, lo hemos puesto más fácil, más sencillo, está en casa, entonces vamos a hacer una especie de lunch, o sea, de entreacto, ahí al comienzo del mediodía, cuando se recogen los tiques de la comida, hay un lunch, bueno, unos entremeses, una cosita así, y después ya pasamos al gimnasio del centro, que eso tiene una capacidad de 150, una cosa así, para poder empezar la comida ya. Y hemos sumado, pues para que la cosa salga, además, una tarde amable, en la que nos podamos ver todos y todas, y recaudar más fondos, pues hay un bingo, hay una rifa, acelar, ha hecho ahí una donación, parte de todos los, muchos de los comercios, hoteles, restaurantes, etc., de la zona, que se han portado estupendamente, y que ahí, bueno, pues hay que repartir todo aquello, que hay que darlo. Oye, pero, fíjate, han respondido los comercios, los empresarios de la zona, pequeños empresarios, muy rápidamente, porque esa solicitud la hacíais, no lo sé, el martes, el miércoles, Sí, 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 ha sido una cosa increíble, o sea, bueno, yo creo que Rezumar, por ejemplo, pues estuve yo en la radio de Rafa a las diez y media, y yo creo que Rafa de Rezumar me estaba llamando diez minutos más tarde para decir, oye, sí, oye, contad con las anchoas que las pongo yo. Entonces, bueno, pues ahí ha estado fantástico, hay un montón de ellos, Doser, Duo, Sondemá, espera, no, 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 ¿cómo se llaman? Los que han puesto el pescado, hoy, se me va a olvidar, pero bueno, aparecerán. Vamos a estar nosotros por allí, en la comida solidaria, fisgando, entonces luego contad. Y Vizgarsa ha colaborado muchísimo también, o sea, que hay un montón de personas que se han acercado rapidísimamente, o sea, pero casi más que los comensales. Aún así, los comensales también han respondido, ahora he salido del instituto y estábamos ya en los 100, y faltan, sabemos que falta gente, pero bueno, pues nos ha confirmado la asistencia al consejero de Educación, Sergio Silva, nos ha confirmado el alcalde de Laredo, Miguel González, nos ha confirmado Javier Incera de Colindres, nos ha confirmado Pablo Zuluaga, el portavoz del Partido Socialista, y estamos ahí. Y bueno, algunos están pensando en cómo mover la agenda de la presidenta del gobierno, de María José, para que pueda venir. Sí, para que pueda venir también, sería fantástico. ¿Qué dicen en el departamento de hostelería cuando se os ocurren estas ideas? Porque claro, el resto vamos, la comida solidaria vale 45 euros, el resto vamos, pagamos 45 euros y nos sentamos a comer, y ya está, y luego pues hay un bingo, se sortean cosas, lo que sea, pero los del instituto tienen que currar. No tienen una buena paliza en el cuerpo. Mira, yo cuando fui a hablar con ellos y hacerles la propuesta, la verdad es que iba con una propuesta un poco diferente, y es que todo el profesorado, no solo los del departamento de hostelería y turismo, colaborásemos. Me dijeron que estorbábamos más que colaborábamos. Como en Valencia, que si no sabes qué hacer, estás estorbando. Estás estorbando, ¿no? Entonces, que contásemos los demás para organizar el espacio, poner la música, bueno, toda la parafernalia que adorna la comida, pero que ellos se ocupaban de las recetas y del menú. Y en ello están, vamos, había un cristo montado tremendo, hay que sacarlo todo, son muchas las cosas que salen, y que además, todos, sin excepción, en el departamento de hostelería, estamos hablando de veintitantas personas, todos ellos levantaron la mano diciendo, yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto a participar. Sí, es muy bueno. Claro, porque para ellos no es obligado, ¿no? No, en absoluto. Y para los alumnos tampoco, pero no es posible, los chicos y las chicas se han entregado, bueno, hasta los más peques, que han hecho carteles para que estén en el gimnasio, bueno, pues solidarizándose un poco con los chicos y chicas afectados por la Dana, bueno, yo creo que ha sido muy bonito, y hay como una sensibilidad muy especial en el Issste estos días. ¿Qué vamos a hacer luego con lo que se recaude? ¿Qué vais a hacer con ello? Pues mira, lo de siempre es curioso, pero tienes el dinero, y luego el problema es, ¿a quién le doy el dinero? ¿O qué hago con este dinero? ¿Dónde le ingreso que tengo que hacer? Porque además, cuando hay tantísima gente participando, no es fácil, ¿no? Entonces hemos hecho una especie de forms, en el que el profesorado ha indicado a qué asociación, entonces entre un grupo de ellas, a qué asociación, ¿no? Y yo creo, apareció una asociación que tiene que ver con los centros educativos, que viene de la mano de cuadernos de pedagogía, y que iban a destinar todo lo que recibiesen a recuperar los centros educativos. Y entonces, bueno, pues esa aparece, aparece Cruz Roja, aparece Cáritas, pero exactamente, bueno, pues cuando tengamos el formulario finalizado, lo sabremos, y lo anunciaremos en la compra, a quién vamos a entregar el dinero. No somos muy, somos conscientes, pero a la vez yo creo que no somos conscientes de todo, yo el otro día estaba oyendo a alguien de educación en Valencia, decir que en algunos colegios, pues quizás se podría empezar en la planta de arriba, con unos alumnos en un barracón, pues que estamos hablando ahora de chavales que muchos se van a tener que poner a estudiar en un barracón, y así van a terminar el curso. Y a lo mejor así empiezan el siguiente. Sí, bueno, espero que no, yo creo que de aquí también vamos a ver si llevamos alguna iniciativa para con los centros, pero a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el alumnado de segundo de bachillerato que esté allí, y claro, todos los días que pasen son días que les estás restando, segundo de bachillerato, espera que yo me pierdo, soy una antigua, son los que van a hacer lo que yo llamaba selectividad, que es la de Valencia, que sigue siendo un curso horrible en el que según entras el primer día de curso te dicen, en el examen de Valencia, en esta asignatura se pide, es horrible eso. Sí, porque es un curso dedicado a un examen. Dedicado a un examen. Y el problema es que no acabamos de dar el salto, o sea, que por más que la nueva ley pueda contemplar otro tipo de prueba, etcétera, al final, hay otras circunstancias que también obligan, y estás en un, pues te preparo como el examen de conducir, no sabes que... No sabes si vas a aprender a conducir o a superar un examen. entonces hay una parte que se ve hipotecada con eso, no todo evidentemente, pues porque se hacen otras muchísimas cosas en segundo, pero sí hay una parte del tiempo que está hipotecada a poder responder debidamente ese examen. Claro, es un examen del que luego depende que tú entres en la facultad que quieras o no. Pues no me lo había planteado, pero es verdad que los alumnos de segundo de bachillerato de la zona afectada por la DANA pues tiene una desventaja muy grande. Muy grande. Porque en un curso así tres semanas de clase cuentan muchísimo. Muchísimo, además hay que pensar que estos alumnos acaban antes, o sea, acaban en mayo, a mediados de mayo, entonces es crucial lo que se haga ahora con los de segundo. Supongo que en los centros en cuanto puedan habilitar esos espacios a los primeros que incorporarán serán los de segundo, digo yo. ¿Qué dicen los chavales en el instituto? Ahora en los institutos que sois mucho más modernos que cuando yo estudiaba, ¿se habla de estas cosas? Sí, sí. Mira, hay una actividad que hacemos todos los días que son los 16 minutos primeros de clase, hay unos días que se dedican a cálculo mental para aligerar las mentes y hay otros dos días que se dedican a lectura. Lectura comprensiva y al volver de la dana de la semana de vacaciones, claro, nos piden la semana de vacaciones, ese lunes la lectura era una columna de un periódico pues bueno, hablando un poco, dando las gracias a los voluntarios, a los médicos, al ejército, a los bomberos y fue curioso descubrir la cantidad de información que tenían. ¿Qué es verdad que puedes catalogar la sesgada, no sesgada, pues como la de todos? Bueno, todos estamos un poco en esas. porque estamos todos en esa situación de que no sabes al final ya qué es cierto y qué no, pero sí que estaban muy informados, estaban muy sensibilizados y querían hacer cosas. Otra cosa, la dificultad está en qué hago, qué es exactamente lo que yo puedo aportar con mis 12, 13, 15 años a una situación de estas. Entonces, bueno, la recogida de alimentos estuvo ahí e hicimos algo rápido porque enseguida se recogían esos alimentos para enviarlos a Valencia y para el tema de los productos de limpieza y han estado grabando unos vídeos estos días, hoy grabábamos ahí el último trocito, han estado grabando unos vídeos para mandarles a los alumnos de los centros educativos de Valencia, sobre todo, que han buscado ellos, pues dónde hay un centro, cuáles son los más afectados, etcétera. Y algunos, bueno, los pondremos en la comida, aparte, aunque no se puedan escuchar porque estaremos a los nuestros, pero bueno, estarán allí puestos. Y yo creo que sí, que están muy sencillos, me decían que querían irse a Valencia, con 15 años, pues sí, apetece, y tenemos un grupo de automoción, que esos sí se han ido. ¿Hay un grupo de alumnos que se han ido? Hay un grupo de ex-alumnos que se ha ido y detrás ha habido un grupo de alumnos de la tarde de electromecánica que se han marchado a Valencia. Claro, esos son más mayores, son mayores de edad. Claro, son todos mayores de edad, iban con su coche y entonces en el centro pusimos, pues no sé, cuadernos, gomas, tal, bueno, varias cajas para que pudiesen llevar y luego lo que ellos también habían recogido en la zona de la que viven y se marcharon. Bueno, y habrán vuelto hoy, pues igual ahora, más o menos, sí, más o menos. Bueno, es que con 14 años o con 13 quieran hacer eso, Yo quiero ir a ayudar, bueno, pues no puedes porque vamos a estorbar, pero bueno, es que tengan esa idea. Sí, 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 les habría encantado. O sea, ellos se veían con los buzos, las palas, barriendo barro y no les sonaba, bueno, uno de ellos decía que no, que no, que a mí me dejen acarrear, que lo que sea, lo que sea, yo saco lo que sea de las casas. Claro, es complicado, pero sí es verdad que han estado excepcionalmente sensibles con el tema. Mónica, para la comida del viernes que nos has dicho, bueno, pues justo hoy había ya 100 personas apuntadas que eran todavía unos días, yo creo que la gente enseguida se ha movido, pero a lo mejor hay gente que no, que todavía no se ha apuntado, que no sabe lo que tiene que hacer, ¿qué tienen que hacer? Sí, tienen que llamar al instituto al 942-60-69-34, y las conserjes que fueron también de las primeras que levantaron la mano a ver nosotras cómo podemos colaborar, bueno, están preparando un montón de cosas, les toca a ellas y están pendientes del teléfono para coger, pues no hay que pagar en ese momento, el pago se realiza el día de la comida, en la food truck nuestra, que está ahí al fondo del patio, lo digo, porque como estoy viendo el list y ahí, claro, es que hostelería está un poco más para allá, eso, pero la food truck está allí, bueno, pues allí se venderán los tickets y bueno, pues nada, es cogerlo y de paso ya te coges un vinito, una guau, lo que quieras tomar y nos sentamos. Somos solidarios luego cuando ocurren estas cosas, ¿no? La gente, yo creo que se apunta en seguida, ¿no? Sí, yo creo, vamos, yo creo que somos un ejemplo y tampoco sabría decir si en otros países somos más o menos, no te lo sabría decir, pero yo creo que se despierta un piel con piel muy especial y esta vez, claro, nos tocaba mucho más de cerca, quien no tiene, pues un familiar, un amigo, algún conocido o simplemente es que es nuestro territorio. Bueno, que nos sentimos identificados, o sea, que sabemos que cualquiera de esas personas podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Eso es, sí. Yo creo que ahí anda un poco la clave. ¿El menú nos lo vais a desvelar? Es lo de menos, el menú, seguro que está bueno, eso no tengo ninguna idea, ¿nos lo vais a desvelar o todavía no lo tienen ellos perfilado? No, sí, pero vamos a ver. Bueno, que si es sorpresa, sorpresa. Hay entre meses que se van, bueno, como canapés y cositas que van a estar durante la parte que estemos, el tiempo que estemos fuera, esperemos que haga bueno o por lo menos que no llueva, no llueva demasiado, hoy va a llover mucho y no ha llovido, a ver si se cumple más o menos lo mismo. Y luego hay una sopa, hay un pescado, hay carne y hay postre y ya, hasta ahí puedo leer, o sea, hay un menú largo. Son tres platos, más el postre y más un picar antes, más que suficiente. con hambre no nos vamos a quedar. Y luego recordar eso, toda la colaboración de un montón de negocios de Laredo que han donado cosas que se van a sortear, y de proveedores nuestros habituales que también se han ofrecido, ha estado fantástico y además lo que tú decías, en muy poco tiempo, muy poquito, hemos conseguido que todo el mundo se sensibilice con el tema. Así que muchísimas gracias a todos porque da gusto trabajar así y hacer las cosas así. Bueno, no ha dejado de sonarle el teléfono en todo este tiempo. Lo ha apagado justo ahora este ratito la entrevista. Mónica, muchas gracias. Como siempre, nos vemos el viernes. Venga, muchísimas gracias Inés, gracias a todos. Hacemos una pequeña pausa, venga, ahora enseguida continuamos hasta ahora. ¡Gracias!